Muchos goles Ramos en el segundo tiempo Que han sacado a las niñas, han supido defender bien Tienen defensores lindos y se vio en la cancha ¿Por qué salió tan duro? Por el tema que no podemos hacer los goles Venimos empatando 3 partidos ya seguidos No podemos ganar Y no se nos están dando las cosas Así que por lo menos no estamos perdiendo No estamos quitando puntos, no restamos los puntos Pero ya van a llegar los 3 puntos Hicieron figura al arquero de Nieva Sí, la verdad que tapó mucho Tapó 2, 3 pelotazos míos ¿Tienen expectativas por lo que puede ser hasta el final del campeonato? Digamos, para tratar de meterse ahí arriba Sí, claro, siempre estamos No solo siempre desde que empezó el campeonato Que queremos jugar un federal Queremos llevar al alto a lo más grande Y se nos está dando hasta ahora Ahora estamos bien, no estamos perdiendo los pisados A los que están arriba Ciudad de Nieva que ahora empatamos Y después se viene lo más fácil El equipo es más fácil Que ahora nosotros nos toca lo más difícil Después viene lo más fácil Y estuvo la verdad que muy duro Entre los dos nos pegamos un montón Se calentó el partido en un momento Como que lo teníamos controlado nosotros Después lo controlaban ellos Pero la verdad que estuvo muy duro En ese partido duro ¿Con qué sabor se lleva en este empate? Y amargo Porque veníamos con ganar y seguía arriba Veníamos con la esperanza Y sumar tres puntos Y aparte el árbitro No jugó para nosotros Corró todo para ellos Así que nos vamos enojados Que sea tan duro Digamos que se lo hacen planteado de esa manera Cortando mucho la mitad de la cancha Los complica Sí, la verdad que sí Nuestro juego es a los pases Y cuando nosotros entramos al juego De ellos a golpear No funcionábamos así ¿Están sintiendo la falta De Ortega, de Rebollo? Sí, mucha falta No están haciendo esos dos No vemos la hora De que se recuperen De Rebollo que se recupere Y Ortega que cumpla la fecha Igual Ahora, a tener en cuenta Que de todas maneras Siguen arriba Sí, sí Por suerte sí Sigimos arriba Pero igual Queríamos sumar los tres puntos Para seguir